Buenas tardes para todos. Me siento muy complacido de que me hayan invitado como speaker del Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas organizado por la Universidad de Lima. Me siento muy complacido igualmente porque compartí todas mis experiencias en todo lo que ha sido mi desempeño profesional en el diseño de plataformas de inteligencia aumentada, específicamente para mejorar la sostenibilidad de cultivos agrícolas, en todo lo que es el desarrollo Machine and Learning y todo lo que es el desarrollo FinTech e InsurTech, que más adelante vamos a mirar pues qué son esos conceptos. Esto es un grupo de trabajo, esto es parte de un proyecto de investigación que fue financiado por la Royal Academy en el 2018, en el cual participaron diferentes instituciones. El grupo de investigación en inteligencia computacional de la Universidad de IA en la cual participo y de la cual hacen parte el profesor Alejandro Peña, la profesora Isis Bonet, el profesor Alejandro Patiño, Alejandro Puerta y del Institute for Artificial Intelligence de la Universidad de Montfort en Leicester, Inglaterra, el profesor Fabio Carafini y el profesor Mario Góngora y por parte de Unipalma de los Llanos, el doctor Iván Ochoa. Entonces, esto fue un proyecto como lo mencioné igualmente, financiado por el Newton Fund y la Royal Academy en el año de la ingeniería. Es importante mencionar que este proyecto igualmente fue premiado con uno de los Legacy Awards de la Royal Academy of Engineering por sus aportes al mejoramiento de la sostenibilidad de cultivos agrícolas, específicamente en el mejoramiento de la sostenibilidad de un cultivo muy particular que es el cultivo de la palma de aceite, que más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Es importante, aquí la estructura de la presentación va a tener tres elementos fundamentales, los antecedentes y justificación de la presentación, la metodología y finalmente vamos a presentar los resultados y las conclusiones logradas con el trabajo. Todo este trabajo que nosotros hemos venido desarrollando está enmarcado en las 10 tendencias InsurTech en el sector de seguros en el mundo. Es importante mencionar que en el mundo hay dos tendencias muy fuertes, que es todo el desarrollo de productos financieros soportados en la inteligencia artificial, así como una serie de productos financieros desde el sector asegurador utilizando conceptos de inteligencia artificial igualmente. A diferencia de la banca tradicional, el sector FinTech InsurTech persigue como objetivo fundamental mejorar la sostenibilidad ambiental y financiera de cualquier negocio e igualmente generar una bancarización con equidad. A diferencia de la banca tradicional que mucha gente no tiene un buen concepto de la banca tradicional, la nueva banca y todo este desarrollo de productos lo que quieren es acercar a personas no bancarizadas o personas que están, que han estado particularmente excluidas del sistema financiero durante muchos años. Pero eso no logra, no se logra fácil. Si nosotros cuando estamos creando estos productos financieros no tenemos en cuenta el riesgo, pues no sabemos exactamente a qué estamos, digamos a qué riesgo nos estamos enfrentando cuando vamos a prestar un dinero, vamos a asegurar un activo de personas que no tienen una información financiera. Dentro de eso entonces de la mano del sector FinTech apareció el sector InsurTech y podemos ver 10 tendencias en el sector de los seguros. Ahorita voy a mirar cómo junto la parte financiera con la parte de sostenibilidad y con la parte de cultivos agrícolas porque es una, es otra forma de ver el tema de la agricultura de precisión. Entonces miremos que muchas de esas 10 tendencias básicamente se basan en conceptos de la inteligencia artificial. Hablamos de aseguramiento del Internet of Things o cómo podemos monitorear constantemente un activo para mirar su uso, su demanda, su firma biométrica y dentro de esto nos vamos a encontrar con dos, con dos conceptos fundamentales dentro de lo que se conoce como la inteligencia aumentada. Recordemos que ahí, aquí ya me van a empezar, voy a empezar a unir todo lo que es la inteligencia artificial, todo lo que es las tendencias FinTech con todo lo que es la inteligencia, la inteligencia aumentada y el dilema del trabajo. Aquí digamos que en esta primera diapositiva estoy, estoy haciendo, digamos un marco de referencia general sobre los conceptos básicos que voy a tratar en la presentación. Entonces cuando yo hablo de la inteligencia aumentada, son todos los dispositivos y equipos que permiten ampliar las prestaciones de dispositivos y de los, digamos, de las capacidades humanas para la solución de problemas complejos. Mucha gente dice que nos van a, la máquina nos van a reemplazar en un corto tiempo. Yo pienso que desde el punto de vista de la inteligencia aumentada, yo no considero eso porque los trabajos que van a ser reemplazados por la máquina son los trabajos aburridos y que la gente no quiere hacer. Los trabajos en los que la gente disfruta hacer, pensaría que se van a mantener en el tiempo. Igualmente es importante mencionar que dentro de la inteligencia aumentada también somos conscientes de que todavía digamos tenemos muchas limitaciones para lograr de una manera masiva reemplazar las personas por las máquinas porque un CEO que se trajeron de Coca-Cola para Facebook, que fue la misma persona que planteó el modelo de negocio para, para que la gente se volviera a escribir a Facebook a través de los derechos, por ejemplo, de la Copa Libertadores y la Champions League. Si la gente quería ver la Champions League y la Copa Libertadores pues simplemente se suscribían a Facebook y gratis podían entrar a ver todos los contenidos. Esa misma persona dijo que una máquina requiere mil veces más energía de lo que requeriría un humano para mover una ficha de ajedrez. O sea que si nosotros pusiéramos en funcionamiento todas las máquinas, todos los dispositivos, todos los equipos, todos los desarrollos de la inteligencia artificial de manera masiva, él dice que necesitaríamos entre 650 y 700 veces más energía de la que están gastando los humanos actualmente para poder en funcionamiento todo esto. Entonces realmente si nosotros queremos llegar allá, digamos que pensaría que no reemplazarían por las máquinas, sino que tenemos que, en ese sentido, tenemos que mantener un balance entre las personas y las máquinas. Y las máquinas cómo pueden servir para que las personas amplíen sus capacidades en la solución de problemas complejos. Para eso entonces nosotros necesitamos pues el desarrollo de redes IoT y OV. No que que se genere un casco para mejorar, por ejemplo, la visión humana. No. O que las personas ganen más fuerza. No. Cómo las personas podrían integrar, interactuar con dispositivos y equipos, digamos, en campo, en la solución de problemas en campo, como pasa en el, en la agricultura de precisión. Cómo podría solucionar un problema en campo. Pero no es que lo vamos a llenar de dispositivos, sino cómo pueden interactuar con ellos a distancia. Entonces ahí es donde estamos nosotros hablando de la inteligencia aumentada. Entonces, aquí venimos varios conceptos y ya los vamos a ir integrando uno a uno en esta presentación. Aquí podemos ver la taxonomía de la inteligencia artificial y el Machine Learning. Es importante mencionar en qué temas nos estamos moviendo nosotros. Nosotros nos estamos moviendo principalmente en todo lo que es el Reinforced Learning, donde están todos los modelos Deep Learning, los algoritmos genéticos y algo que es muy importante, que es el Transfer Learning, que es esta parte que está acá, el Transfer Learning, es, son una serie de metodologías que permiten captar la experiencia de los humanos para que una máquina pueda hacer ese mismo proceso. Si la máquina gana la misma experiencia del humano y teniendo la potencia computacional de una máquina, entonces podemos ampliar los skills de una persona en la solución de un problema completo. Entonces, voy a hablar del caso de estudio que nos llevó a nosotros a trabajar con plataformas de inteligencia aumentada. Nosotros éramos unas personas, todos los que hacíamos parte de esta presentación y todos los investigadores, somos personas especialistas en el campo de la inteligencia artificial. Pero cuando nos dijeron a nosotros que buscáramos una solución de cómo mejorar la sostenibilidad de cultivos agrícolas, un primer punto por donde iniciamos nosotros fue con la palma de aceite. Y voy a hablar por qué la palma de aceite, la palma de aceite es una fuente enriquecida de ácido palmítico. La segunda fuente enriquecida de ácido palmítico es la leche materna. Y muchos investigadores sostienen que si se desaparece la palma de aceite, pues desaparecería la humanidad. Sin embargo, y a pesar de todas las bondades y la fuerte presencia que tiene el aceite de palma en la industria alimenticia, ha sido muy criticado medioambientalmente porque sobre todo en algunas zonas de Asia se ha plantado en zonas de gran reserva ecológica. En Colombia particularmente ese caso no pasaba, sino que se utilizaba para mejorar terrenos que eran degradados. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que ya no se pueden crear más cultivos de palma de aceite en el mundo, sino que se tiene que obtener, se tiene que mejorar lo que ya hay actualmente. Mucha gente dice que se quiere pasar de 5 hectáreas a 60, perdón, de 5 toneladas a 60 toneladas de palma, de aceite de palma producido por hectárea, pero no podemos aumentar ni los cultivos y tenemos que hacer una reducción significativa en el uso de pesticidas y fertilizantes. Entonces, todo el sector palmicultor a nivel mundial se crearon lo que se conocen como las normas de certificación RGCPO, que lo que buscan es tratar los medios de vida sostenible y reducción de la pobreza como un elemento fundamental y que se alinea con el tema de la inteligencia aumentada, la optimización de la productividad y la eficiencia, sobre todo en el monitoreo y en el censamiento de unidades de cultivo de palma afectadas por algún riesgo fitosanitario y la protección, conserva y mejora del medio ambiente. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, nosotros desde la inteligencia artificial cómo podemos aportar a la solución de este problema sin tener que reemplazar a las personas. Entonces, particularmente las palmas y teniendo todo este contexto general, nosotros nos encontramos que las palmas o los cultivos de palma se ven afectados fundamentalmente por unas enfermedades que requieren del uso de grandes cantidades de pesticidas y fertilizantes. Esto sin contar de que se hacen en grandes extensiones de terreno donde es muy difícil llegar. Entonces, a veces las palmas generan unas enfermedades en donde hay que erradicar hectáreas enteras porque no se puede tratar la enfermedad y se gastan grandes cantidades de pesticidas y fertilizantes. Entonces, nosotros nos preguntamos, hombre, si nosotros queremos hacer sostenible la palma, tenemos que mejorar el censo y tenemos que mejorar la identificación de riesgos fitosanitarios en este tipo de cultivos. Entonces, para nosotros la motivación, si bien no conocíamos la palma, ya teníamos el contexto general de lo que queríamos con la producción sostenible de este tipo de cultivo. Entonces, para nosotros la motivación de la investigación fue muy fácil. Una primera motivación de la investigación es cuál es el conocimiento que se requiere para poder identificar correctamente una enfermedad como la marchites letal, que es la que ha generado la mayor pérdida, la mayor cantidad de pérdidas en el mundo. Se dice que, por ejemplo, en Colombia se han tenido que erradicar 160.000 hectáreas de cultivo de palma entre 1997 y 2005. Y eso ha generado grandes pérdidas para el sector parmicultor. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos hicimos es, bueno, ¿cuál es el conocimiento ancestral que tienen las personas que hacen el censo, la identificación de unidades de cultivo de palma afectadas específicamente con marchites letal? Y segundo, ¿cómo mejorar el gap de sostenibilidad ambiental y financiero? O generar esa interacción hombre-máquina. Entonces, siempre que nosotros vamos a hablar de inteligencia aumentada, tenemos que hablar de cuatro elementos fundamentales y que no puede ser uno, no puede subsistir sin el otro. Sin embargo, hay un cuarto elemento que yo no quise tratar en esta presentación porque ya requiere, pues, comunicaciones, que son todas las redes neuronales, eh, perdón, todo lo que es las redes de comunicaciones IoT y OE o de Internet of Things o de Internet of Binks. Ya es una cosa un poco más de la electrónica, más de las telecomunicaciones. Y nosotros inicialmente en esta primera etapa nos centramos en todo lo que era elemento 1, equipos y dispositivos, vehículos aéreos no tripulados, imágenes multiespectrales, construcción de índices de vegetación. Lo segundo, los modelos Machin and Deep Learning para ampliar las prestaciones de dispositivos, equipos, la identificación de la marcha interletal en etapas tempranas o en etapas donde las palmas están aparentemente sanas. Y finalmente, un tercer elemento que no se puede dejar al azar en las plataformas de inteligencia aumentada. Mucha gente o muchos investigadores a nivel mundial hablan de evaluar los modelos en términos del error. ¿Funcionó o no funcionó bien? Pero tenemos que ir mucho más allá. Entonces hablamos de lo que se conoce como el análisis tecnológico y financiero de este tipo de modelos. Y más, si nosotros vamos a utilizar este modelo para que ayude a las personas o si más adelante lo vamos a reemplazar con las personas, ¿qué nos cuesta este modelo? ¿Y cómo funciona este modelo? Solucionando un problema. Entonces, si nosotros vamos a la literatura en cuanto al mejoramiento de la sostenibilidad de cultivos de palma de aceite y específicamente la identificación de la marcha interletal, nos encontraba, y teniendo en cuenta estos tres elementos básicos de las plataformas de inteligencia aumentada. Ah, bueno, aquí podemos ver un esquema general de las plataformas de inteligencia aumentada. Miremos que ahí están los drones, están las palmas, está el cloud computing para traer la información del campo al computador. Tenemos las personas interactuando a través de dispositivos tecnológicos. Pero mire que dentro de las plataformas de inteligencia aumentada siempre va a estar en el centro la persona. Siempre, eso es lo que nosotros, los que trabajamos desde la investigación en la inteligencia aumentada. Inicialmente en la área de la agricultura de precisión, que puede extenderse a otras áreas, todos estos temas de inteligencia aumentada, siempre nos preocupamos de que la persona esté en el centro. Y los criterios de sostenibilidad de la palma de aceite, uno de los primeros criterios con los que nos encontramos, es hacer la vida, mejorar, mejorar la vida, mejorar el bienestar de las personas en campo, sobre todo en estos temas que son tan duros, en el campo específicamente a nivel mundial. Entonces miremos cómo nosotros podemos solucionar un problema de manera integral. Entonces, cuando nosotros fuimos a la literatura, todos los investigadores y nosotros que no sabíamos nada de palma de aceite, ni de cultivos agrícolas, sino que éramos unas personas que éramos especialistas en el desarrollo de productos financieros, por un lado, otros especialistas en la inteligencia artificial, nos encontramos dos tendencias de desarrollo muy bien identificadas. Primero, los índices de vegetación, por un lado, que a partir de imágenes multiespectrales, a través de imágenes espectrales tomadas con drones, nosotros podemos identificar cambios de temperatura, la sanidad de unidades de cultivo de palma específicamente. En esto nos encontramos, pues, los índices de vegetación que más adelante los voy a hablar, pero es la combinación de diferentes imágenes multiespectrales para identificar el vigor vegetal en un cultivo cualquiera. Aquí nos encontramos la sanidad de cultivos, la inspección de la irrigación en olivares, específicamente en España, la identificación automática de unidades de cultivo en donde se puede identificar una unidad de cultivo de forma independiente y la integración de índices de vegetación utilizando modelos Deep Learning, una publicación que hicimos en el pasado. Por otro lado, se encuentra todo lo que es la tendencia de integración del Matching Learning para la solución de problemas en el agro, sobre todo en el tema de optimización de pesticidas y fertilizantes, detección de deficiencias nutricionales a partir de imágenes espectrales, el pronóstico de la cosecha en cultivos de palma, el modelamiento del riesgo operacional en agrobusiness para la protección de este tipo de cultivos utilizando seguros, en fin. Entonces, miren todo lo que nos encontramos dentro de este marco de la inteligencia aumentada. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a solucionar el problema del mejoramiento de la sostenibilidad de cultivos agrícolas en campo, nos encontramos que ya muchos de los agricultores pequeños, medianos y gran escala ya tenían dispositivos tecnológicos para solucionar este problema. Pues nos encontramos que ellos ya caracterizaban cultivos, ya podían identificar características morfológicas en estas imágenes, podrían construir índices de vegetación. Aquí les muestro una imagen multiespectral. Es esta imagen en gris que ven acá. Nosotros trabajamos con cuatro bandas de frecuencia, específicamente el red, el green, el red edge y el near infrared. Si nosotros mezclamos esas imágenes multiespectrales, vamos a encontrar estas imagencitas que ven acá que son más coloridas, que se conocen como los índices de vegetación. Eso ya lo hacían, ya también tenían identificación de deficiencias foliares. Sin embargo, nosotros quisimos darle una vuelta de tuerca más a este proceso y hacer una caracterización automática de diferentes riesgos fitosanitarios en cultivos agrícolas, utilizando modelos Matching and Deep Learning y aprovechando de mejor manera la tecnología que los agricultores ya tenían como dispositivos de captura, imágenes multi e hiperespectrales, cámaras multi e hiperespectrales, ya las tenían. Pero ¿cuál era el problema? Que ellos mandan a analizar esta información y se les demora 15 días en que les diga cuál es la palma que tiene Marchitell etal o cuál no tiene Marchitell etal. Pues nosotros tenemos que hacer censos cada tres días. Nosotros no, las personas que trabajan en el campo tienen que hacer los censos cada tres días y cada 15 días, si nos entregan una imagen cada 15 días, pues no vamos a tener, no vamos a tener la resolución y la frecuencia de captura que requerimos. Sin embargo, tenemos la solución de utilizar imágenes satelitales, imágenes espectrales satelitales, lo que pasa es que el costo aumenta cuando necesitamos mayor resolución, cuando queremos mejores prestaciones. Otro de los problemas grandes es que generalmente estos cultivos se hacen en zonas donde hay alta radiometría y ahí generalmente hay muchas nubes y a veces entonces se distorsiona mucho el análisis que uno tiene que hacer de unidades de cultivo de palmas vistas desde una parte superior como se ven en estas imágenes de aquí del centro. Entonces nosotros, cuando quisimos solucionar este problema, nos encontramos con tres retos fundamentales. El primero, la captura de imágenes espectrales utilizando vehículos aéreos no tripulados y es el primer elemento también de las plataformas de inteligencia aumentada. El segundo elemento fundamental era poder identificar dentro de estos índices de vegetación cuáles palmas eran sanas, que estuvieran fuera de un foco de la enfermedad, palmas que eran aparentemente sanas y ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención y palmas con síntomas visibles de marchitez letal. Si nosotros tenemos una palma con marchitez letal con síntomas visibles, la única opción que tenemos en este momento es erradicarla, no hay nada que hacer. Entonces ahí es donde se van las pérdidas porque una sola palma con marchitez letal nos sugiere que tenemos que eliminar la hectárea entera y son 144 palmas que hay que eliminar. Entonces nosotros, ¿cómo podemos clasificar esas palmas y tratar de identificar las palmas que están aparentemente sanas y que de pronto van a generar, van a desarrollar la enfermedad en un periodo de tiempo de uno a dos meses? ¿Cómo podemos nosotros prevenir eso? Entonces eso es un reto que nosotros teníamos fundamental aquí. Es importante también el tercer elemento que era cómo ampliar el gap de sostenibilidad o todo el análisis tecnológico financiero de por qué la tecnología se debería integrar a este tipo de cultivos. Y una de las cosas importantes que nosotros dijimos, miremos que uno de los elementos que dio motivación a esta investigación son todo lo que es el transfer learning. El transfer learning es capturar la experiencia de los humanos para llevarla a una máquina. Miremos que todo esto que estamos pensando lo queremos hacer de manera automática y miremos que aquí ya de alguna manera ya hay una experiencia en la identificación de unidades de cultivo de palma afectadas por marchitez letal utilizando datos funcionales pero esto lo hacían offline. Iban y tomaban las fotos en campo a una palma que ya estaba afectada o una palma aparentemente sana y la llevaban al laboratorio a analizar. No, ¿cómo podemos hacer esto? Que el dron directamente con las cámaras multiespectrales pudiera identificar palmas que estuvieran en esas tres categorías y mandar a la información para que una persona directamente fuera a realizarla en campo. Entonces, cuando nosotros hablamos de uno de los elementos fundamentales que también hizo parte de esta investigación en el análisis técnico financiero y yo por eso coloco el elemento número tres. El elemento número tres es el análisis tecnológico financiero de este tipo de sistemas. Miremos entonces que cuando nosotros queremos integrar un, digamos, plataforma de inteligencia aumentada queremos integrar un dispositivo para la solución del problema de mejoramiento de la sostenibilidad o la identificación de la enfermedad de la marchitez letal en palma nosotros necesitamos un dispositivo que funcione de forma automática. Entonces, pero nosotros lo tenemos que evaluar de la siguiente manera. Primero, ah bueno, miren aquí una palma que está dentro del foco con marchitez letal. Estas palmas que están aquí en este círculo rojo son aparentemente sanas y estas son sanas fuera de foco. Entonces mire lo que pasa. Pérdidas esperadas. Desempeño global del modelo en la clasificación de las palmas en las tres categorías mencionadas anteriormente. Número de unidades de cultivo. Y aquí me muestra el costo. Mire que esta línea me muestra el costo. Si el modelo funciona muy bien identificando estas, las palmas en las categorías que veo acá, el modelo va a funcionar muy bien y para nosotros va a ser rentable financieramente. El segundo serían las categorías dos o la pérdida de sensibilidad del modelo en donde el modelo no es capaz de identificar en ninguna de las categorías una unidad de cultivo, ya sea de una imagen multiespectral o de un índice de vegetación y ahí es donde se generan los imprevistos y donde tengo que mandar a una persona a que revise la palma en campo. Miren que ya los costos aumentan pero la cantidad de palmas es mucho menor. Y finalmente la clasificación errónea donde nosotros tengamos que erradicar una palma sana o una palma que pensamos que estaba sana y tiene marchita letal y la dejamos avanzar, pues uno genera las pérdidas categoría 3 que se conocen como las pérdidas catastróficas y se conoce como la pérdida especificidad del modelo o la pérdida reputacional del modelo porque ahí nos van a decir no, ese modelo no sirve para nada no lo queremos comprar no, no es rentable entonces mire por qué tenemos que evaluar nosotros siempre un dispositivo tecnológico frente a la solución de este problema. Esto nos va a dar una cosa que llama el gap de sostenibilidad cuál es la diferencia entre el desempeño global del sistema y la pérdida de especificidad del mismo. Entre más amplio sea ese, ese, ese gap de sostenibilidad mejor va a ser nuestro modelo. Si nosotros vamos ya pues matemáticamente eso nos genera una distribución de probabilidad que se conoce como de cola larga y que son características de este tipo de modelo. Entonces para la solución del problema y como caso de estudio y para la aplicación del modelo nosotros lo primero que hicimos fue un análisis de la autonomía que tenía el dron en vuelo en un cultivo agrícola vimos que este modelo podía lograr una autonomía de 6.000 metros lineales con una cobertura 6.000 metros lineales de vida y 6.000 metros lineales de venida con una cobertura de 144 hectáreas para un total de 20.700 unidades de cultivo de palma morfológicamente completas. Miren que una persona solamente es capaz de censar 300 unidades por hora por día y nosotros estamos logrando 20.700 unidades y de esas 20.700 somos capaces de procesar 10.350 unidades por hora en las tres categorías que vemos acá. Entonces miren que hay una mejora significativa del proceso pero miremos que el análisis técnico financiero nos va a evitar que tengamos que despedir a la persona. Sí hay una persona que va a trabajar en los imprevistos pero puede ser una. No, no. Nosotros queremos que se mantengan todas las personas que hay en el cultivo actualmente integrando la tecnología. Entonces aquí podemos ver un escenario uno donde si no utilizáramos ningún tipo de tecnología miremos que aquí vamos a tener miremos que para el caso de estudio no utilizamos 100 palmas que tenían marchete letal 300 palmas aparentemente sanas y 600 palmas sanas. Miremos que si nosotros en un escenario ser un escenario uno que llamamos línea base si no hiciéramos nada en un cultivo de estos las pérdidas serían suma estos 100 con estos 300 y las pérdidas casi que serían 94 mil o 95 mil dólares más o menos. miremos que un escenario cero que nos establecen las normas de RSPO o las normas de la sostenibilidad de la palma me dicen que mi modelo solamente se puede equivocar en una sola palma que tenga marchete letal avanzada de esta 100 no se puede equivocar sino en una sola y si voy más allá miremos que esta una tendría que eliminar unos 143 palmas si nosotros llegamos a este a este modelo miremos que nos costaría tener la tecnología o las pérdidas acá serían 3 mil 300 3 mil 300 dólares pasaríamos de un gap de sostenibilidad de 300 100 palmas con marchete letal y 300 ah bueno perdón aquí serían el gap serían miren que acá nosotros tenemos una palma enferma tenemos mil palmas 143 que el modelo no fue capaz de identificar o son palmas con imprevistos bueno aquí hay una corrección que hay que hacer aquí serían 100 y 600 me daría un gap de sostenibilidad de 500 y estas 300 serían imprevistos aquí cuál sería el gap de sostenibilidad que hay que corregirlo miren que acá el modelo es capaz de identificar 856 palmas correctas de las mil que tenemos en las tres categorías anteriores 143 no es capaz de identificarlas y una sola con marchete letal el funcionamiento comparando este escenario cero con el escenario uno pues vamos a lograr una un ahorro de 91 mil 634 dólares al año ese es un un ideal pero nuestro modelo pues lógicamente lo vamos a configurar para lograr ese escenario pero vamos a mirar cuál es el funcionamiento del mismo entonces miremos acá una de las cosas fundamentales cuando nosotros fuimos al elemento número 2 es primero que muchos de los modelos que nos encontramos en el agro solamente trabajaban con un índice de vegetación nosotros integramos tres en uno solo segundo los modelos deep learning generalmente o son convolucionales o son state deep learning no tienen capas de neuronas de manera secuencial miremos que nosotros integramos un modelo híbrido un modelo primero que nos identificara unidades de cultivo de palma morfológicamente completas y luego que nos las permitiera clasificar en las tres categorías que mencionamos anteriormente miren lo que le dimos al modelo a este modelo luego de que ya identificó las palmas morfológicamente completas le dijimos hombre buscame palmas similares en un índice de vegetación de este tipo mire que estas palmas que son más rojas son las que tienen una mayor reflectancia son las que están más sanas en un momento dado mire que los puntos azules son la diferenciación entre unidades de cultivo y el suelo entonces nosotros le entregamos a nuestro modelo neuronal estos tres patrones de identificación y logramos etiquetar identificar cada una de las palmas unidades de cultivo de palma en la zona de estudio por densidad de energía e igualmente las pudimos modelar con campanas por eso logramos nosotros hacer un modelamiento en todo lo que era el método aquí voy a mostrar cómo se dispersa la marchita letal en una zona de estudio teniendo en cuenta el modelamiento que nos arrojó la red neuronal o el modelo deep learning que utilizamos miremos ahí miremos cómo podemos entonces si nosotros sabemos dónde se da la marchita letal identificándola con vuelo sucesivo nosotros podemos mejorar la autonomía de estos dispositivos mandándolos solamente a zonas donde hay una mayor hay una mayor prevalencia de la enfermedad en campo entonces miremos aquí hay una cosa importante que el modelo pues por densidad energética miremos que esta palma tiene una mayor densidad está mucho menos y la palma afectada con marchita letal tiene menos energía porque este insectico que ustedes ven aquí el vector causante de la información de la enfermedad perdón es lo que genera es el cruzamiento de los foliolos de la palma y se la va comiendo de afuera hacia adentro entonces los foliolos se van quemando y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que hay palmas con marchita letal entonces nosotros utilizamos tres configuraciones diferentes para el modelo que nos dieron la posibilidad de generar tres escenarios un escenario dos de gestión reactiva donde solamente utilizamos capas secuenciales del modelo neuronal una gestión preventiva donde ya empezamos trabajamos solamente con un modelo convolucional y una gestión proactiva donde trabajamos ya con el modelo que era híbrido que nos sacaba la parte morfológicamente completa y la clasificación de las palmas en las tres categorías mencionadas anteriormente miremos que nosotros siempre tengo presente que tenemos que jalar la experiencia de las personas o hacer el proceso de transfer learning para nuestro modelo miremos que ya ahí se menciona comportamiento espectral de palmas sanas y afectadas por marchitel letal miremos acá en las densidades energéticas de las palmas miremos que la palma azul que me indica las palmas que están más sanas dentro de los índices de vegetación miremos que fueron los que presentaron los mayores índices de reflectancia miren los rojos que son las palmas enfermas tienen menores índices de reflectancia y ahí es donde nos damos cuenta nosotros que una palma está afectada por marchitel letal en una etapa avanzada para esto nosotros utilizamos la plataforma colab de python y utilizamos el paquete que era sin embargo tuvimos algunas limitaciones con ese paquete y lo que hicimos fue montar nuestros propios modelos de learning porque empezando pues porque el modelo híbrido es bastante difícil de construir en esta plataforma muy bien entonces miremos acá aquí podemos mirar cómo se configuró cómo se configuró un modelo de learning para el modelo de learning hay que hablar de un alfa o de un factor de aprendizaje hay que hablar del número de capas generales intermedias que yo voy a utilizar el porcentaje de reconocimiento del modelo a medida que el factor de aprendizaje el número de capacidad en aumento y el número de unidades de entrada o de neuronas que posee el modelo en la primera capa entonces miremos que el modelo llega como a 6 por ejemplo aquí yo estoy diciendo que el modelo logra casi que un reconocimiento cercano al 80% de las unidades de cultivo de palma que en este caso fueron 800 algo ya lo vamos a mirar en un minuto y miremos que a pesar de que yo le aumentara más el número de capas y el número de unidades de neuronas a la entrada el modelo no mejoró sino que antes empezó a empeorar y eso es lo que se conoce como el sobre entrenamiento en este tipo de modelos que es importante identificarlo muy bien entonces miremos acá podemos mostrar cómo fue el comportamiento del modelo miremos que el desempeño global del modelo fue un aumento a medida que yo iba mejorando las prestaciones del mismo del mismo modelo pero miremos una cosa muy particular es lógico que a medida que el modelo va aumentando o va mejorando su especificidad las prestaciones computacionales son mucho más altas que eso es otro tema que se puede hablar en otra presentación totalmente diferente miren aquí una cosa que es el aumento de la sensibilidad a medida que el modelo iba mejorando miren que las palmas erróneamente identificadas iban bajando y aquí es una cosa muy importante meter el tiempo porque si nosotros identificamos las palmas sanas antes de que desarrollen la enfermedad estaríamos ganando muchos más recursos para poder sostener la tecnología miremos que aquí el gap de sostenibilidad entonces sería 600 categoría 3 sería 300 aquí tenemos un gap de 300 miren que aquí el gap de sostenibilidad 744 menos 150 para el modelo de gestión reactiva para el modelo de gestión preventiva es 794 133 y el modelo que nosotros logramos al final que fue la gestión proactiva fue la diferencia de 858 menos 29 miremos que el gap de sostenibilidad casi que está en 820 cuando inicialmente era de 300 miremos que queremos llegar a un gap de sostenibilidad de 855 estamos muy cercanos pero llegar allá nos llevaría a desarrollar la investigación para poder identificar unidades de cultivo de palma afectadas con marchitel en etapa previa que ya es un reto mucho más allá aquí podemos hablar de todos los costos me puedo centrar en hablar todos los costos miremos que lo que nosotros logramos fue un escenario 4 las pérdidas de nosotros al final acumuladas y proyectadas fueron cercanas a los 15 mil dólares y miremos que las pérdidas si no hiciéramos nada eran los 95 mil dólares que teníamos anteriormente miremos que pasando de un gap de 300 a un gap de sostenibilidad de 829 logramos un ahorro de 80 mil dólares ¿qué haríamos con esos 80 mil dólares? entonces mire con los 80 mil dólares al año lograríamos comprar dos vehículos aéreos no tripulados dos cámaras multiespectrales una cámara térmica y lograríamos mantener el puesto de trabajo de las personas haciendo dos vuelos que durarían cuatro horas y el número de hectáreas que nosotros pudiéramos identificar son 6 mil 336 hectáreas que es un un muy buen un muy buen indicador para este tema miremos que una persona que trabaja en campo tiene una eficiencia entre 25 y 30 y 30 y 30 hectáreas al día que son más o menos 4 mil palmas miremos acá las prestaciones de las personas miremos que una persona al año digamos que miren lo que pasa acá nosotros nos lograríamos un ahorro de 285 mil 285 millones al año y la persona nos costaría al año digamos nos costaría mensualmente 23 millones si nosotros multiplicamos eso por 12 teniendo en cuenta las prestaciones mire que ese ahorro que nos generan las tecnologías nos permite a nosotros mantener la persona trabajando en campo y concentrada específicamente en lo que verdaderamente debe hacer que es entrar en una palma tomar el tiempo cortar la palma fertilizarla polinizarla ir al laboratorio hacer tratamientos mucho más específicos que revisando todo el cultivo sin tiempo con cansancio no alcanza la efectividad que se requiere para este tipo de cultivo y miremos la interacción que puede tener la tecnología miren que la tecnología si nosotros la vemos desde este punto de vista mucha gente dice no es que la tecnología va a eliminar a las personas porque me sale muy barato no es que aquí nos está saliendo barato y además estamos manteniendo los puestos de trabajo que es importante dentro de uno de los objetivos fundamentales del sector fintech que es la sostenibilidad ambiental y financiero de cualquier organización como conclusión ah bueno nosotros también empezamos a trabajar con otra enfermedad que es pudrición de cogollo miren la diferencia de la pudrición de cogollo que la palma se empieza a necrosar desde el centro hacia afuera entonces es otro mecanismo que nosotros también podemos implementar con este modelo ¿cuáles son las conclusiones y trabajo futuro de todo este de todo lo que logramos nosotros se logró establecer una metodología general para la configuración de parámetros de riesgo en cultivos agrícolas y esto va a generar el puente para que más fintech y más insurtech entren a financiar los cultivos agrícolas lo que pasa es que ellos no entraban pues desarrollan estas tecnologías ellos entraron financiando otro tipo de mercados o trabajando con las personas o financiando los servicios de las personas pero cuando entraron al agro no conocían cuáles eran los riesgos asociados entonces nosotros ya podemos valorar los riesgos en las tres categorías fundamentales anteriormente riesgos pérdidas esperadas o funcionamiento general del modelo pérdidas de categoría dos que son los imprevistos o donde hay que trabajar con la gente y la parte tres que ya serían las pérdidas catastróficas recordemos recordemos que en este modelo tuvimos tres elementos que eran fundamentales la integración de tres índices de vegetación en un solo modelo que marca diferencias con modelos del mismo tipo la identificación del nivel de afectación por marcheter letal utilizando deficiencias foliares utilizando imágenes multiespectrales e integrando los tres índices de vegetación anteriores y finalmente el modelamiento analítico especial de la espacial de la dispersión de la marcheter letal que más adelante nos permitirá a nosotros mejorar la autonomía de vehículos en vuelo y además nos va a permitir reducir un gasto energético que también se puede meter dentro de los costos para ser mucho más sostenible los puestos de trabajo el sistema se convierte en una herramienta promisoria para el mejoramiento de los censos foliares porque en un solo modelo integramos experiencias de diferentes investigaciones no solamente de las personas en campo sino de lo que ya existe en la literatura el sistema puede ser extendido para la configuración de parámetros de riesgo para otro tipo de cultivos ya lo que tenemos que hacer allá es la caracterización de diferentes enfermedades del tipo de cultivo del tamaño del cultivo otras características fundamentales como puede ser el pronóstico qué riesgos fitosanitarios tengo y finalmente también la creación de mapas de pronóstico para la identificación de la marcheter letal en etapa temprana es un reto que nos proponemos nosotros a futuro dentro de lo que la plataforma de inteligencia aumentada para lograr para lograr pasar a ese tema de la identificación de la marcheter letal en una etapa previa pues tenemos que implementar los dispositivos IOT o las redes IOT y OE que no lo trate aquí en este tema y que nosotros estamos tratando de crear un nuevo proyecto financiado por la Rolga la Academia que que podamos integrar los dispositivos IOT y OE que nos permite identificar en campo el comportamiento del bicho o del vector que genera la enfermedad en campo para que le mande información o que le mande órdenes al dron para que el dron sepa cómo monitorear la dispersión de la enfermedad si logramos esa interacción pues logramos el concepto fundamental de lo que es la plataforma de inteligencia aumentada aquí hay unos retos futuros pues más adelante que es todo el trabajo con imágenes hiperespectrales que ya no tenemos cuatro bandas de frecuencia sino que tenemos disponible más de mil y ya tenemos pues otra metodología que nos permite a través de estos mapas de pronóstico que mostramos ahora en donde veíamos que las palmas donde estaban las palmas sanas las palmas con marchetez letal ya teníamos esos mapas podemos ir a monitorear de forma localizada un cultivo mejorando la prestación de dispositivos y equipos y finalmente entonces muchas muchas gracias a ustedes por participar de este gran evento hay que extender los agradecimientos a Unipalma de los Llanos en Colombia que nos permitía a nosotros hacer el estudio nos sirvió como laboratorio y nosotros molestando ya todos los días con drones dejando infectar palmas eso fue un trabajo bastante importante a la Royal Academy al Newton Phone a las instituciones participantes y nuevamente muchas gracias al evento por invitarme a participar como speaker si tienen alguna pregunta pues con mucho gusto la responderé si no es aquí de manera directa digamos con las restricciones que tenemos en este momento pues las podemos responder de forma asíncrona y queda mi contacto por si alguien se quiere vincular a este proyecto muchas gracias nuevamente gracias